Buenos días a todas, a todos. Vamos a empezar. Esta primera audiencia de la mañana tiene por objeto o como título el derecho a la verdad y el informe de la Comisión para la Justicia y la Verdad en Venezuela. Ha sido solicitada por el Estado y nos acompañan también representantes de la sociedad civil. Soy Francisco Iguren, presidente de la Comisión Interamericana y relator para Venezuela. Me acompañan en la mesa los comisionados Jesús Orozco y Paulo Banuqui. Como ustedes saben, según la metodología de estas audiencias, se otorga la palabra por un término inicial de 20 minutos. Luego haremos algunas preguntas, comentarios y habrá un espacio final para las respuestas a nosotros o entre ustedes. Este es un espacio de diálogo y por eso se trata de ello. Yo voy a agradecer que al momento de hacer uso de la palabra, tanto la delegación del Estado de Venezuela, presidida por el agente de la RIDEBO, como la representante de la sociedad civil, se identifiquen, indicando su nombre y la organización o función que desempeñan. Entonces, sin más, y para optimizar el tiempo, dejo en uso la palabra, sería el Estado, pues, ¿no? A la representación del Estado de Venezuela. Muchas gracias, Presidente. Muy buenos días con los comisionados, a los peticionarios. Primero que nada, queremos saludar al Presidente de su reciente designación al frente de esta Comisión Interamericana y reconocer el trabajo desarrollado por el comisionado James Cavallaro al tiempo que estuvo dirigiendo esta comisión. Agradecemos también que le haya sido otorgada esta audiencia al Estado venezolano a los fines de presentar parte de los resultados del trabajo desarrollado por las instituciones de nuestro país para hacer justicia frente a las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron en Venezuela en el periodo histórico de entre 1958 a 1998. Creemos que esta audiencia permite traer a la Comisión hechos que en su momento no fueron reflejados en el sistema interamericano de derechos humanos. Consideramos que es una deuda histórica que el sistema mantiene con los casos de violación sistemática que existieron en Venezuela antes de 1998. Por eso agradecemos esta oportunidad y para presentar los resultados del trabajo de nuestra Comisión por la Justicia y la Verdad, me acompaña el doctor Zahir Mundaraí, él es el director general de actuación procesal del Ministerio Público y parte del equipo que desarrolló el trabajo de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Yo le voy a ceder la palabra al doctor Zahir Mundaraí para que pueda hacer su presentación sobre el trabajo de la Comisión. Gracias, un placer para nosotros estar acá. Mi saludo a los comisionados y a la parte peticionaria. Un poco vamos a tratar de colocar la actividad que fue desplegada durante la Comisión por la Justicia y la Verdad, un poco hablar del contexto histórico previo y luego todo el despliegue metodológico que se hizo para procurar arribar algunas de las conclusiones a las que hemos llegado. Debo decir inicialmente que esto se trata de un informe preliminar. El día viernes justamente será presentado ante el país, en Venezuela, por parte de la Fiscal General, el informe definitivo. Una vez tengamos el informe definitivo, se le harán llegar a la Comisión, donde existen datos más específicos. Así que vamos a recrear un poco acá, sobre todo lo cualitativo, lo cuantitativo estarán los informes, que también se le harán llegar a las ONGs que vienen trabajando desde hace mucho tiempo con esta temática y que reconocemos el trabajo que han venido desplegando para visibilizar lo que fueron las graves violaciones de derechos humanos durante este periodo. Debo iniciar diciendo que, a partir de las conclusiones a las que hemos arribado, no marca esto un punto final dentro de lo que constituye la investigación. Por el contrario, solamente el principio. Solamente el principio porque hemos logrado sistematizar un cúmulo importante de información que no queda solo empleado o queda marcado en un tema histórico, sino que además tiene una importante incidencia procesal desde el punto de vista de lo que puede ser la persecución penal o de lo que es la persecución penal a partir de este hito que marca la Comisión. Y tiene un importante sustrato probatorio criminalístico porque se puso al servicio de la Comisión por la Justicia y la Verdad la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, que es un ente de investigación del Ministerio Público que cuenta con algunas de las más importantes expertos y pericias en materia de investigación criminalística y forense de Venezuela. Un poco para abordar el marco histórico, debo decir que en Venezuela luego de 1935 finalizan 27 años de la dictadura de Gómez y luego un periodo de 13 años de algunos gobiernos civiles. Y se instaura nuevamente una dictadura entre el 48 y el 58, esta vez con el general Marcos Pérez Jiménez a la cabeza y que dura 10 años en el poder. Durante estos años las relaciones con Estados Unidos eran muy convenientes gracias a la explotación petrolera y a las garantías de paz social que ofrecía la dictadura. Se favorece en la presencia de la misión militar norteamericana que se establece en Venezuela en el 43 y permanece hasta el 2001. Luego con la caída de la dictadura Pérez Jiménez se abre un periodo histórico 58-98. Debemos decir que es precisamente el periodo de estudio de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Les hemos dado la ley para que todos puedan ver cómo es el marco legal que procura el análisis de este periodo histórico y las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron con ocasión de la persecución por razones políticas e ideológicas que allí ocurrieron. Esto atiende a 40 años de la llamada democracia representativa en la que se alternaron el poder fundamentalmente dos partidos que fue Acción Democrática y COPEI. Se inicia el gobierno de Rómulo Betancur y de su partido Acción Democrática. Las fuerzas populares no aceptaron las medidas recién implementadas por el gobierno y se producen una serie de huelgas, las protestas y movimientos de toda índole. Movimientos, algunos organizados y otros poco organizados, donde se destacan movimientos campesinos, obreros, mujeres organizadas, estudiantes, etc. Debemos decir que en ese periodo se suspenden de forma continua las garantías constitucionales en los primeros cuatro años de gobierno. La represión se tornó masiva con allanamientos en zonas populares y en los principales centros de estudio. El gobierno de la época pierde la mayoría, divide su fila e ilegaliza parte de la oposición, crece el descontento y los jóvenes se resisten, se consolida la guerrilla en las montañas del interior del país, se instaura el terrorismo de Estado y respetando la Constitución y las leyes, se incumple en tratados y acuerdos internacionales suscritos por la República y se instala la desaparición forzada, ejecuciones sumarias, las detenciones arbitrarias y desacato a toda legalidad. Se implanta un plan sistemático de represión. Se desata la resistencia y la violación de derechos humanos, por lo que surgieron organizaciones como el Comité de Defensa de los Derechos Humanos, que lucharon ante la inacción y complicidad de las instituciones del Estado. Vamos a explicar luego cómo ante el aparato represivo del Estado hay una pseudo-institucionalidad que de alguna manera procura, coadyuva a la impunidad de los delitos que allí se van produciendo. La justicia estaba en manos de tribunales militares, se aplicaba la Ley de Vagos y Maleantes, afortunadamente anulada luego por el Tribunal Supremo de Justicia. El silencio ante la violación de derechos humanos era común, así como el incumplimiento de los tratados internacionales suscritos por el Estado pertenecientes al sistema universal y al sistema interamericano de derechos humanos. La represión y la violencia hacia los sectores estudiantiles, obreros y desempleados, es protagonista entre el 59 y el 63. En el 62 ocurren dos irresurrecciones cívico-militares, denominadas una al Carupanazo y la otra al Porteñazo, están vinculadas con los lugares de ocurrencia, y se intensifica la lucha entre los años 64 y el 67. El gobierno afianzó la denominada Ley de Fuga, asesinó y enterró a los prisioneros sin proceder a su identificación y localización posterior. La desaparición forzada se instaura, como fue una práctica en los campamentos y teatros de operaciones militares. En 1964 se entrenó a los represores con el manual de contrainteligencia de la CIA, el CUBARC, donde los simulacros de fusilamiento y obligación de cavar la propia fosa, así como el lanzamiento de los cuerpos al vacío desde helicóptero, fueron algunas de las prácticas locales utilizadas. Se suma la ilegalización del Partido Comunista de Venezuela y del movimiento de izquierda revolucionaria MIL, y con ello el allanamiento y clausura de medios de comunicación y la intervención armada de las universidades y centros de educación media. Los detenidos pasan a ser sometidos a la justicia militar en lo que se denominaron juicios extraordinarios. Vamos a tener un capítulo sobre eso, pues pudimos determinar durante la investigación la utilización indiscriminada de la justicia militar para la persecución política. Muchos de estos delitos se califican como lesa humanidad, se mencionan entre estas masacres la de Cantaura, ocurrida en 1982, la de Yumara en el 86 y la del Amparo en el 88. La de mayor número de víctimas fue precisamente el Caracaso en 1989, la comisión da arriba y le da categoría de masacre en virtud de la desmedida utilización de la violencia frente a la población civil desarmada que tenía una serie de reclamos sociales perfectamente legítimos. El Estado, en virtud del Caracaso, tuvo que indemnizar a un grupo de víctimas como producto de una sentencia de la Corte Interamericana que se produjo en 1999. Los aparatos represivos de la época contaban con apoyo logístico y un aparato jurídico que le otorgaba apariencia de legalidad. Las Fuerzas Armadas y los Servicios de Inteligencia, en su rama civil, Dijepol, Dizip y el militar Cifa, eran protagonistas, entre otros. Un poco la Comisión por la Justicia y la Verdad, visto un poco el marco histórico, es bien sui generis en Venezuela, y por eso, porque precisamente tiene como fundamento de creación una ley, una ley en sentido formal. Debemos decir que la Comisión por la Justicia y la Verdad de la República Bolivariana de Venezuela es el producto de una serie de luchas y reclamos históricos, sostenidos por organizaciones sociales que fueron objeto de persecución por razones políticas e ideológicas. Uno debe reconocer que algunas de estas organizaciones forman parte de los peticionarios, o en esta sala, fueron parte de las organizaciones que dan pie a que tengamos en la actualidad una Comisión por la Justicia y la Verdad. Estos grupos, principalmente de corte obrero, campesino, estudiantil, académico, mujeres organizadas, entre otros, a través del ejercicio directo de sus derechos constitucionales, actualmente consagrados, lograron que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en octubre del 2011, aprobara la ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de derechos humanos por razones políticas, en el periodo 1958-1998. Es la ley que le hemos ofrecido y que pueden todos revisar. Se trata entonces de una deuda histórica que logra ser visibilizada en un acto legislativo. En efecto, la Comisión por la Justicia y la Verdad, en nuestro país, tiene la particularidad de haber sido creada por ley, una ley en sentido formal, lo cual tiene importantes consecuencias respecto al valor jurídico de sus hallazgos. Eso lo vamos a ver luego, porque los hallazgos de la Comisión por la Justicia y la Verdad tienen un valor jurídico importante para la persecución penal a futuro o que se está produciendo en este momento respecto de los delitos cometidos en ese periodo. En febrero del 2013, la Comisión inició su funcionamiento pleno con la juramentación de sus miembros. Dos de ellos son del Poder Ciudadano, uno por el Ministerio Público, en el caso del Ministerio Público, fue la misma Fiscal General de la República el miembro, otro por la Defensoría del Pueblo, cuatro representantes del Ejecutivo, tres diputados de la Asamblea Nacional y diez representantes del denominado Frente Social de Familiares y Amigos Asesinados, Desaparecidos y Torturados por motivos políticos en el periodo 58-98. Importante, la participación de las víctimas. No solo por la mayoría de quienes allí se encuentran, hay víctimas directas e indirectas de la actividad represiva del Estado y podían narrar de primera mano cómo funcionaba el aparato represivo y además contribuyeron de forma decisiva a la determinación o acercarnos lo más posible a la verdad de lo que fue la actuación del Estado en ese tiempo y de cómo se producían las graves violaciones de derechos humanos que quedaron patentadas durante la investigación adelantada por la Comisión. Vale mencionar también que esta ley tiene un fundamento constitucional, pues nuestra Carta Magna prevé la obligación del Estado de investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos, así como los delitos de lesa humanidad cometidos por las autoridades, atendiendo los principios de imprescriptibilidad y de exclusión de cualquier beneficio procesal que pudiera conllevar a su impunidad, incluyendo el indulto o la amnistía, sin que sirva como justificación la obediencia debida. En esto resulta de particular importancia esta norma constitucional, pues nos ha permitido, en el marco de la Comisión por la Justicia y la Verdad, solicitar una serie de revisiones constitucionales. Afortunadamente, la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo, en sintonía con el pedimento fiscal, ha permitido reiniciar o reabrir casos que inicialmente habían sido sentenciados y se nos oponía la cosa juzgada, se nos oponía la prescripción, se nos oponía una serie de figuras jurídicas que ya sabemos por la doctrina interamericana que no son posibles de aplicar frente a graves violaciones de derechos humanos. Vale mencionar también que esta ley tiene un fundamento, sus objetivos, al igual que otras comisiones semejantes de la región, fueron establecer los mecanismos para garantizar el derecho a la verdad durante el periodo que les corresponde investigar, de ahí lo importante de la difusión que se hará subsecuentemente a partir de las conclusiones a las que ha arribado la comisión, y de las resultas de las investigaciones que es importante difundir, dar a conocer la violación de derechos humanos y diversos delitos que en el presente pueden ser catalogados como lesa humanidad, así como sus causas, además de las consecuencias hacia quienes fueron víctimas, investigar con los recursos científicos actuales los hechos de modo de poder establecerlos de forma circunstanciada y lograr la identificación de los autores materiales y sus determinadores. Las investigaciones fueron llevadas a cabo de modo de poder desnudar, establecer todo el aparato represivo y poder conocer cómo se produjo esta actividad como política de Estado. Proceder a la localización de víctimas de desaparición forzada para devolver los restos a sus familiares, para proceder a su inhumación. Numerosas víctimas ya han sido entregadas a sus familiares a partir de la investigación, la localización e identificación a través de los mecanismos de identificación no rutinaria que se han aplicado. Ubicar e identificar a los sobrevivientes para recoger sus testimonios como parte de la investigación y procurar su reivindicación y presentar un informe final sobre los hallazgos de las investigaciones. Todo esto nos conduce, creemos nosotros, a un lógico aprendizaje institucional. Más allá de las que son los objetivos ordinarios, estamos en cuenta de la necesidad de que la Comisión genere una actividad que nos permita generar alertas tempranas institucionales y que frente a cualquier desviación las mismas instituciones sean capaces de corregir, visibilizar y aplicar los correctivos que resultan necesarios en materia de graves violaciones de derechos humanos. No debemos olvidar que este tipo de violaciones son aflictivas de la sociedad entera. En el logro de estos objetivos significó para sus miembros y los fiscales que fueron comisionados para la investigación de los casos algunos desafíos importantes, así como el despliegue de una metodología pocas veces aplicada para la búsqueda y sistematización de fuentes de información de tan diversa índole. Se lograron complementar en consecuencia las informaciones emanadas de numerosos testimonios, tanto de quienes presenciaron de forma directa los hechos investigados como de quienes tuvieron conocimiento de los mismos por otras vías. Se colectaron, analizaron y digitalizaron toda clase de documentos de fuentes públicas y privadas, algunos de ellos desclasificados, tales como expedientes policiales, militares, judiciales y legislativos. Se efectuó una investigación y análisis de las publicaciones periodísticas de la época de donde se extrajo información tanto del contexto histórico como de hechos concretos. Se desplegó una indagación de campo, inspeccionando los lugares de ocurrencia de los sucesos investigados. Se visitaron en búsqueda de información comunidades remotas para el rastreo y localización de víctimas de desaparición forzada. Se utilizaron finalmente numerosos ensayos y métodos de la criminalística y de la ciencia forense para el tratamiento y manejo de la evidencia colectada, lo que garantizó los resultados obtenidos. Hoy podemos decir que todo este cúmulo de trabajo sistemático y metodológico ha conocido paulatinamente acercando a la verdad, lo que implica un logro, uno de los logros y de los objetivos fundamentales de la comisión. No negamos, por supuesto, que aún falta por hacer, sin embargo, la comisión logró dar los pasos correctos para desarrollar un trabajo, el trabajo que está por venir, el cual cuenta con una información de corte histórico, científico y de investigación penal sin precedentes. Podemos repasar entonces algunos de los hechos. Determinamos, entre otras cosas, la existencia de un aparato represivo estatal que se caracterizó por la constitución de un aparataje institucional a partir de la idea del enemigo interno, lo que de alguna forma legitimaba cualquier acto de fuerza tendiente a acallar la reacción popular. Haber convertido al otrora ciudadano en enemigo fue el inicio de esta institucionalidad desviada o pseudo institucionalidad. Las investigaciones nos permitieron identificar a los entes principales de esta actividad represiva, por lo que se pudo determinar que entre los ejecutores de lo que se convirtió en una política de Estado se encontraba en primer término la Fuerza Armada Nacional, especialmente sus servicios de inteligencia, fue denominado CIFA. Efectivamente, las Fuerzas Armadas, tal como en otros lugares de Latinoamérica, se encontraban homogenizadas bajo un modelo, el modelo norteamericano entrenadas en el manejo de la fuerza de la contrainsurgencia y de la inteligencia bajo la doctrina de la seguridad nacional. El CIFA y la Dirección de Inteligencia Militar, DIM, ejecutaron algunos de los más brutales interrogatorios, torturas, allanamientos, asesinatos en enfrentamientos armados simulados, falso positivo, así como la siembra de evidencias para el procesamiento penal de personas cuyo crimen era presentar resistencia a las políticas de Estado imperantes. El ala civil de este aparataje estatal fue tanto la Dirección Nacional de Policía, Dijepol, que luego se denominó Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención, DICIP. Estos organismos se dedicaron a la persecución de la disidencia política, a obligar a la censura de medios, a la autocensura periodista y a reportero en general, a perseguir a grupos sociales que tuvieran tendencias o corrientes de pensamiento contrarias a la imposición oficial. Se caracterizaron además por las detenciones arbitrarias, los interrogatorios mediante métodos de tortura, así como la irrupción en la intimidad de las personas, interceptación ilegal de correspondencia, escuchas telefónicas y allanamientos sin orden. Pudimos visitar, inspeccionar y determinar documentalmente el funcionamiento de los denominados teatros de operaciones. Estos eran comandos de tipo militar donde había presencia del Ejército, Aviación Armada y Guardia Nacional. Allí se acopiaban detenidos que eran llevados a estos distintos componentes sin fórmula de juicio y sin elementos propios de debido proceso. Se aplicaban tortosos interrogatorios a través del denominado servicio de interrogatorios de prisioneros de guerra, los cuales contaban incluso con médicos que les asistían y luego los comandantes de teatros de operaciones formaban un expediente a través de jueces militares, fiscales militares y un secretario. A partir de allí las personas eran llevadas a la justicia militar y quedaban en un limbo jurídico en el cual era difícil salir. Ahí se institucionalizó la figura de los desaparecidos que fue parte de la actividad que el Ministerio Público desplegó para tratar de identificarlos, buscarlos y devolverlos a sus familiares. Esta actividad fue encomendada a los fiscales que formaban parte de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Pudimos determinar entre otros logros aspiramos en aras del tiempo a partir de esta sistematización de la información la cual ya contiene tenemos nombres de víctimas directas e indirectas, nombres de los autores de los actos de represión y de quienes ordenaron las graves violaciones de derechos humanos, lugares de ocurrencia de los hechos y los recursos técnicos y logísticos utilizados para tales actividades. Aspiramos minimizar la impunidad que hasta ahora se ha mantenido en algunos de estos delitos. Está claro sin desmerecer las acciones penales en curso, el logro de reactivación procesal de alguna de las causas más emblemáticas e incluso la obtención de algunas condenas como ya la tenemos en la masacre de Yumares. No debemos olvidar que el largo periodo de investigar por la Comisión así como el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos al momento en que se inició la indagación propiamente hizo un trabajo una tarea compleja y laboriosa. Algo que tal vez la mayoría no conoce y vale la pena resaltar es que la actividad de indagación de la Comisión no quedó en el plano histórico simbólico pues a través de una estrategia procesal gestada por el Ministerio Público logramos iniciar investigaciones de índole penal en los casos en que no había investigación previa y dar continuidad en los casos en que a pesar de haberse iniciado no habían sido recabados fundados elementos. De modo que nos encontramos ante verdaderos actos de investigación con marcada y clara expectativa procesal. Para concluir debemos decir que fue determinante la actividad de los fiscales para devolver restos a las víctimas y que procuren los familiares cerrar algunos de estos capítulos y su ciclo de duelo y dar acceso a la verdad. Podemos exhibir buenas prácticas en materia de investigación y en materia forense. Creemos que tenemos algunos desafíos por delante entre los cuales podemos mencionar generar mejores y mayores canales de comunicación con las víctimas organizadas y las jóvenes que cuentan con información privilegiada. Esto se ha hecho pero es perfectible. Creemos que es prioridad la difusión de los avances en materia de investigación de los hechos de violación de derechos humanos ocurrido durante este periodo histórico porque esto permite la garantía de no repetición y la detección de las deviaciones institucionales que puedan ocurrir tanto en el presente como en el futuro y que permitan educar a la población pues nosotros estamos convencidos que una población educada en materia de derechos humanos es una víctima más difícil. Es pertinente afianzarlo atinente a la reparación integral de las víctimas de terrorismo hemos estado no solo en lo material sino en la reivindicación histórica como es la memoria y el ejercicio del derecho a la verdad. Debemos seguir afianzando las investigaciones y procurar la imposición de esas ambiciones ejemplarizantes. Proseguir la búsqueda de desaparecidos y hacer una campaña agresiva de promoción y difusión de derechos humanos para que hechos como estos no vuelvan a repetirse. Cumplimos en estos términos con la actividad que nos fue encomendada para la difusión de algunos de los resultados de la Comisión por la Justicia y la Verdad y ofreceremos en su oportunidad el informe final así como las buenas prácticas en materia de investigación histórica de graves delitos en las cuales hemos arribado a partir del esfuerzo de la Comisión. Muchas gracias. Muchas gracias. La palabra ahora para las organizaciones de la sociedad civil invitada. Muy buenos días señor presidente gracias ilustres comisionados representantes del Estado señoras y señoras me acompañan en la mesa en orden de participación el señor Inti Rodríguez y el señor José Gregorio Guarenas Inti Rodríguez de Provea y José Gregorio Guarenas de la Vicaría de Derechos Humanos COFAVIC como una organización de derechos humanos que tiene 28 años trabajando casos históricos en Venezuela por su razón de ser un comité de víctimas valora muy positivamente la iniciativa del Estado de crear una comisión de la verdad todo aquello que alivie el dolor de las víctimas siempre contará con nuestra aprobación y con nuestro saludo sin embargo nosotros desde COFAVIC creemos y ahí debemos decir que esta iniciativa diluye su sentido de reparación integral cuando abarca un periodo que excluye abiertamente graves crímenes de derechos humanos limitación que no tiene justificación más que la de renunciar deliberadamente al escrutinio de lo que ha ocurrido bajo el mandato de quien está impulsando la iniciativa las desapariciones forzadas en Vargas en 1999 las ejecuciones extrajudiciales cometidas después del 98 por los denominados grupos exterminio en portuguesa Falcón, Aragua Lara y Anzuategui nunca debieron excluirse lamentablemente el contenido del informe aún no es público ni siquiera del informe preliminar hemos tenido acceso pero podemos dar algunas observaciones generales que nos permiten contribuir a esta iniciativa para mejorarla y para que pueda alcanzar su objetivo de reparación integral no obstante tenemos que mostrar firmemente nuestra profunda preocupación porque en este informe no se haya tomado en cuenta la grave persecución y casi exterminio de la familia Barrios en el estado de Aragua estos casos comenzaron en 1998 y como sabe muy bien la ilustre comisión interamericana 10 personas bajo la protección de la comisión con medidas provisionales han sido asesinadas lamentablemente los ataques contra la familia Barrios continúan en el tiempo la impunidad no es un asunto solo del pasado es también un asunto del presente es una violación continua de derechos humanos múltiple que afecta no solo a las víctimas sino a la sociedad en su conjunto en los casos de la familia Barrios de estos 13 casos 10 asesinatos y 3 graves atentados solo 2 han llegado a ser debatidos en juicio 11 de estos crímenes permanecen impunes y no se ha dado cumplimiento a la sentencia que emitió la honorable corte interamericana en el año 2011 otro caso emblemático que la comisión de la verdad no investigó y que si estaba en el periodo en el marco del periodo establecido es la masacre del retén de Katia donde murieron más de 63 personas y que también fue objeto de una sentencia de la honorable corte interamericana en esa sentencia la corte interamericana estableció una hoja de ruta que podría haber de ser cumplida podría haber sido muy útil para mejorar la grave situación carcelaria que aún persiste el estado venezolano no ha cumplido un solo punto de la sentencia relativa a la masacre del retén de Katia ni siquiera la publicación de la gaceta de la sentencia en gaceta oficial se ha producido no se han identificado los restos de las personas desaparecidas ni se han entregado estos restos a los familiares de las víctimas nadie ha sido condenado ni enjuiciado por este caso donde resultaron asesinados un número muy importante de venezolanos tampoco se ha adecuado la legislación interna a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza ni se ha puesto en funcionamiento un cuerpo de vigilancia penitenciaria de carácter civil por el contrario se han profundizado en la militarización de las cárceles y se presentan graves deficiencias en hacinamiento acceso a alimentación y salud hoy día existen grupos armados civiles que controlan algunas cárceles con la tolerancia y la quiesencia del estado y esto sometiendo a los privados de libertad a graves niveles de vulnerabilidad y de sufrimiento finalmente como ha sido el objeto histórico de COFABIC en 28 años una lucha incansable sin pausa COFABIC debe referirse al caso del Caracaso el caso que le dio origen y el cual denunciamos en el momento en que ocurrieron los hechos y que fue objeto no solo de un estudio muy pormenorizado de la comisión interamericana sino de una sentencia histórica por parte de la honorable corte interamericana este caso que obtuvo una sentencia lamentablemente se mantiene en impunidad luego de 28 años nadie ha sido condenado por estos gravísimos crímenes los familiares de las víctimas luego de 28 años no tienen acceso pleno al expediente se ha señalado por el órgano jurisdiccional que lleva el caso que las víctimas no son parte del proceso luego de 28 años el estado venezolano sigue negando de manera sistemática el mínimo gesto humanitario que las víctimas accedan a la identificación plena de los restos de sus seres queridos y puedan proceder a enterrarlos de acuerdo a sus creencias religiosas luego de 28 años siguen pendientes una serie de medidas para adecuar las medidas de control del orden público al derecho internacional de los derechos humanos muy por el contrario las medidas que se han aplicado han profundizado la militarización y han perpetuado los procedimientos ilegales de allanamientos y detenciones arbitrarias y tortura para poder reconstruir los sueños y reivindicaciones que dieron sentido a la vida y a la lucha de las víctimas y lograr que las graves crímenes contra los derechos humanos no se repitan es indispensable recuperar la verdad y vencer el olvido y el miedo el rescate de la verdad debe romper con el silenciamiento de los hechos el encubrimiento de los victimarios propiciar la reconciliación y debe tratar a las víctimas sin doble rasero evitando nuevas exclusiones y discriminaciones que solo sirven para victimizarles y perpetuar la impunidad la verdad y la reparación y la reconciliación no pueden imponerse y mucho menos plantearse dejando de lado casos emblemáticos e históricos que están en la memoria colectiva del país la reparación integral tiene como punto de partida el reconocimiento de la verdad por parte del Estado y los victimarios cuando se habla de una reparación integral debe tenerse en cuenta que esta no se limita únicamente a una indemnización económica sino que debe apuntar fundamentalmente a la construcción y reivindicación de sus sueños y las luchas de las víctimas el restablecimiento de la verdad la aplicación de la justicia y la implementación efectiva de las garantías mínimas en no repetición la violencia y la impunidad que existen en Venezuela son producto indefectible de la ausencia del Estado de Derecho y del grave debilitamiento de la protección interna y de la reducción sistemática de la tutela de las víctimas COFAVIC por todo ello insta respetuosamente a la Honorable Comisión a continuar con su insustituible labor de documentar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela elaborar informes del país otorgar medidas cautelares y enviar los casos que procedan a la ilustre corte interamericana esa es la mejor forma lamentablemente la única que hay en este momento de asegurar la tutela de las víctimas establecer la verdad y que miles de víctimas en Venezuela puedan aspirar a lograr la justicia y la reparación integral muchas gracias muy buenos días honorables comisionados muy buenos días a los señores del estado en primer lugar desde PROVEA saludamos la voluntad del estado venezolano de investigar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en nuestro país en el periodo comprendido entre los años 1958 y 1998 destacamos que como consecuencia de esas investigaciones han sido localizados restos de algunas personas desaparecidas como consecuencia de la represión política y sus familiares han podido darle sepultura valoramos que como consecuencia de esas investigaciones se hayan iniciado procedimientos para determinar responsabilidades materiales e intelectuales en algunos de los casos de graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el periodo señalado valoramos también que la comisión de la verdad en su integración se haya nutrido de la presencia de víctimas y familiares de víctimas de algunos casos de graves violaciones de derechos humanos por otro lado deseamos expresar también nuestras críticas a la comisión por la justicia y la verdad y a la forma en que ha realizado su trabajo en primer lugar consideramos negativo que esta comisión de la verdad se haya constituido solo con personas que se identificaban con el proyecto político que promovió el expresidente Hugo Chávez se ha excluido de forma injustificada a víctimas y familiares de víctimas identificadas con la disidencia política al proyecto bolivariano que tenían el mismo derecho y podían hacer valiosos aportes a las investigaciones igualmente la comisión de la verdad no estableció una relación adecuada y cordial de trabajo con organizaciones de derechos humanos que podían aportar las investigaciones por el contrario algunos de los integrantes de la comisión de la verdad o colaboradores muy cercanos a ella descalificaron y estigmatizaron la labor de las organizaciones de derechos humanos dicha conducta no se corresponde con lo que debe guiar el trabajo de una comisión que estaba llamada a orientar las investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos si bien se avanzó en algunas investigaciones ese avance no fue suficiente para establecer responsabilidades materiales e intelectuales deliberadamente se excluyó de investigar y solicitar el enjuiciamiento de personas vinculadas al partido de gobierno señaladas en expedientes como responsables de varias masacres tal es el caso del señor Roger Cordero Lara actual diputado a la asamblea nacional por el partido socialista unido de venezuela quien es señalado por dirigir el bombardeo que acabó con la vida de 23 jóvenes en la conocida masacre de cantaura ocurrida en 1982 el señor Cordero Lara ha admitido públicamente su participación en estos hechos pese a ello ocupó altos cargos durante la gestión del expresidente Chávez llegando incluso a ser nombrado general de división y comandante general de la aviación militar venezolana provea solicitó en 2011 el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Cordero Lara y el inicio de una investigación pero nunca obtuvo respuesta a dicha petición otro caso es el del señor Ramón Rodríguez Chacín actual gobernador del estado huárico por el partido socialista unido de venezuela a quien se le vincula con la masacre del amparo ocurrida en 1988 como autor intelectual y con la masacre de Cantaura ocurrida en 1982 como autor material junto al ex comisario de la policía política venezolana Henry López Cisco lamentamos que hasta ahora el ministerio público venezolano y la comisión por la justicia y la verdad se hayan abstenido de investigar la presunta autoría intelectual del gobernador Ramón Rodríguez Chacín en los hechos que se le vincula el entonces capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín junto con el comisario Henry López Cisco entre otros formaba parte en el año 1988 del comando específico José Antonio Páez responsable del asesinato de 14 personas en lo que se conoció como la masacre del amparo y de por lo menos el asesinato de 42 personas en operaciones previas conocidas como los amparitos Roger Cordero Lara y Ramón Rodríguez Chacín son dos grandes íconos de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado y de la impunidad que los protege en el presente en el caso de la masacre del amparo la comisión de la verdad nunca llamó a los dos únicos sobrevivientes para que aportaran con sus testimonios a la investigación de lo ocurrido tampoco se visitó la población del amparo para hablar con los familiares de las víctimas en este caso el único aspecto positivo fue la solicitud realizada por el ministerio público para que se revisara la sentencia del tribunal militar que absolvió a los involucrados en la masacre ante dicha solicitud el tribunal supremo de justicia anuló la decisión del tribunal y ordenó la reapertura del proceso sin embargo dicha sentencia que data del año pasado remitió nuevamente el caso a jurisdicción militar lo cual viola la constitución nacional que prohíbe expresamente que tribunales militares conozcan de graves violaciones a los derechos humanos en el caso de la masacre del amparo el estado no ha cumplido con la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos ni las resoluciones sobre cumplimiento de sentencia en las que se indicó que debería presentar a la corte un cronograma elaborado con la participación de los familiares y sus representantes sobre la ruta para avanzar en las investigaciones requerimos que el estado informe cuando cumplirá con las resoluciones de cumplimiento de sentencia de la corte interamericana la primera resolución es de febrero de 2010 ratificada en cuatro oportunidades sin que se haya respondido en general nos preocupa no tener certeza sobre el alcance real de la voluntad de la comisión de la verdad para promover e investigar el enjuiciamiento de todos los responsables materiales e intelectuales de graves violaciones de derechos humanos nos preocupa no conocer de qué manera y cuándo el estado indemnizará a todos los familiares de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos con reparaciones pecuniarias y no pecuniarias resulta contradictorio que a pesar que dos de los más graves hechos violatorios de derechos humanos ocurridos en Venezuela entre 1958 y 1998 como lo son la masacre del amparo y el caracazo hayan sido conocidos y resueltos por la corte interamericana de derechos humanos el estado venezolano insista en negar esta ventana de justicia a las víctimas venezolanas al no retirar su denuncia a la convención americana por las víctimas es necesario volver a la corte solicitamos que se avance en las investigaciones de todos los autores materiales e intelectuales de las graves violaciones de derechos humanos no puede haber victimarios de primera y de segunda categoría todos deben ser investigados y juzgados en el caso particular de la masacre del amparo pedimos que se cumpla con las resoluciones de la corte interamericana y que el caso no sea procesado en justicia militar muchas gracias señor presidente señores comisionados señores representantes del estado excluir de la investigación casos de graves violaciones de derechos humanos es contribuir a la impunidad la vicaría es una organización de la iglesia católica que viene acompañando a víctimas de violación de derechos humanos desde 1989 para el periodo que abarca el informe de la comisión por la justicia y la paz y la verdad creada en febrero del 2011 en venezuela los casos de violencia policial eran parte de la cultura policial como más tarde constataría la comisión nacional para la reforma policial la conarrepol las fuentes consultadas para sus investigaciones por la conarrepol mostraban una alta tasa de agresiones a manos de la policía y de episodios que terminaban mayoritariamente en ejecuciones extrajudiciales y que la desproporción entre bajas policiales y civiles indicaría un acto nivel de letalidad de la actividad policial al tiempo que permitiría suponer el encubrimiento de ejecuciones bajo esta figura para la época fue muy conocido el llamado caso de la pastelería La Poma en Caracas en donde fueron ejecutados sumariamente dos presuntos asaltantes capturados vivos y luego ejecutados por miembros de la extinta policía metropolitana al momento de la captura a la salida de la pastelería y a plena luz del día fue evidente que muchos fueron testigos de los hechos e inclusive que periodistas fotografiaron vivos e ilesos a los detenidos mientras eran sacados del lugar para horas más tarde ser presentados como muertos en enfrentamiento con la policía el caso el caso chocó la opinión pública en Venezuela e ilustró el modus operandi en vigor para la época que abarca el periodo del informe en cuestión los entes del estado contaban con el privilegio de la investigación de nudo hecho este mecanismo consistía en un procedimiento previo para funcionarios públicos en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones en los años 90 los informes de organizaciones no gubernamentales señalaban la existencia en el estado de Aragua de violaciones a los derechos a la vida y la integridad personal en el contexto de supuestos enfrentamientos con cuerpos de seguridad del estado y de prácticas como muerte por ejecución por uso excesivo o discriminación de la fuerza en el anuario del 2001 la defensoría del pueblo refiriéndose al estado de Aragua señaló lo siguiente los modos de actuación más comunes son las personas es que la persona es solicitada y entregada voluntariamente en presencia de testigo posteriormente aparece muerta con varios impactos de bala se han encontrado cadáveres en los cuales los estudios forenses reflejan heridas y marcas visibles en partes del cuerpo lo que indica la aplicación de algún tipo de tortura física antes de ser ajusticiado también es común la tortura psicológica la amenaza de muerte y el posterior cumplimiento de la misma al igual que el hostigamiento del grupo familiar en este contexto en 1996 con una diferencia de un mes fueron asesinados dos hermanos los hermanos landaeta en dos episodios en que participaron agentes de la policía del estado de Aragua en la república bolivariana de Venezuela la muerte de uno de los hermanos fue presentada por la policía como un enfrentamiento mientras que la ejecución del otro quien tan solo tenía 17 años se llevó a cabo cuando él se encontraba bajo custodia policial ambos episodios sucedieron en el marco de un contexto general de ejecuciones extrajudiciales al interior de Venezuela cometida por agentes policiales las violaciones de los derechos de los miembros de la familia landaeta no fueron hechos aislados dichas violaciones han permanecido en la más absoluta impunidad debido a que el estado no ha realizado una investigación adecuada seria e imparcial de los hechos y por consiguiente se les ha negado a los familiares el derecho de conocer la verdad de lo sucedido a pesar de que la corte interamericana de derechos humanos condenó al estado por estos hechos lo anterior tuvo graves consecuencias en los familiares de ambos hermanos especialmente en sus padres quienes además de suplir la pérdida de sus dos primeros hijos han pasado más de 20 años recorriendo innumerables oficinas estadales a fin de obtener justicia sin ningún resultado cuando conversamos con la familia sobre nuestra participación en esta audiencia nos decía el señor landaeta pregúntele al estado en mi nombre lo siguiente ¿por qué una comisión de la verdad excluye un caso como el mío ocurrido en el 96 en donde perdí dos de mis hijos y el de otros casos posteriores similares al mío es que acaso la impunidad es distinta en unos casos y en otros muchas gracias muchas gracias señor presidente muchísimas gracias creo que siempre es muy importante el esclarecimiento de la verdad aunque en este caso esté referido a un periodo histórico concreto de 40 años para que se conozca las vulneraciones a los derechos humanos para hacer justicia aunque algunas veces sea exclusivamente en el plano histórico moral a las víctimas para investigar y sancionar a los responsables y para reparar hemos tenido la oportunidad de escuchar de la exposición del Estado y la intervención de las organizaciones sociales el reconocimiento a los aspectos positivos de esta experiencia también hemos escuchado las exclusiones o las objeciones que se hace a la no inclusión de algunos casos emblemáticos o a el no cumplimiento de alguna de las sentencias de la Corte Interamericana de Hechos Humanos sobre precisamente casos que conocemos y recordamos como sucesos terribles de violación a los derechos humanos por lo tanto de mi parte yo no voy a hacer una pregunta concreta voy a dejar que luego de las intervenciones de mis colegas cuando ustedes hagan uso de la palabra tengan la oportunidad de responder estos temas que creo que es lo que nos interesa también parte del esclarecimiento de esa verdad dejo en el uso de la palabra al comisionado Jesús Orozco gracias presidente también unirme al agradecimiento a la digna delegación del ilustre Estado de Venezuela la digna representación de las organizaciones de derechos humanos participantes y también expresar pues la satisfacción el que valorar positivamente la información que es preliminar que nos proporciona el Estado y a reserva de recibir el informe final sin duda estimamos que contribuye al esclarecimiento de la verdad y al rescate de la memoria histórica de la reivindicación del honor y la dignidad de las víctimas de violaciones a sus derechos humanos durante el periodo de 1958 a 1998 y y sin duda tomamos nota de la condena que hace el Estado a esa doctrina de seguridad nacional y del enemigo interno que propició la represión de opositores políticos y en este sentido consultaría al Estado cuáles serían los pasos que vendrían y los tiempos si ya tuviera alguna previsión en cuanto a la obtención de justicia en el sentido de investigar procesar y sancionar a los las y los responsables de las violaciones a sus derechos humanos y que también lo que estaría previendo en materia de reparación a las víctimas e igualmente como garantías de no repetición gracias gracias comisionado holosco comisionado banuque por favor gracias presidente también me empezó con saludo para la propuesta del Estado de Venezuela de presentar una una solicitación de una audiencia importante que saludo también como un hecho de respeto por el sistema interamericano por la comisión es muy positivo eso también saludo las informaciones la contribución de las organizaciones de sociedad civil y aprovecho para informar que están todas y todos invitados en pocas horas la sede Atche va a presentar su nuevo plan estratégico es el segundo plan estratégico pero aprendió con el primero y eso con meses y consultas y toda una consultoría de expertos internacional y verán que el nuevo plan estratégico incluye la decisión de abrir tres nuevas áreas de trabajo permanente no sabemos todavía cuál será el nombre de las áreas que serán adultos mayores personas con discapacidad y derecho a la memoria verdad y justicia entonces también un tema de mi vida aunque yo sea responsable acá por otra área he trabajado más de 40 años en este tema y saludar el hecho de la propuesta de hacer una comisión de la verdad también también a un arma a la idea de que aunque Venezuela tenga denunciado la convención americana siempre terá de la comisión la invitación para volver y cuando vuelva de hecho la decisión histórica de la corte sobre el Caracaso pienso que es un tema de sintonía y como pregunta además de la cuestión de la pregunta de Orozco ya sobre las reparaciones me interesa especial la idea del museo de la memoria si esto está siendo concretizado también de los pilares fundamentales de la llamada justicia de transición el reconocimiento de la responsable del estado la investigación para sancionar que acá está el nombre de la ley la reparación tanto financiera cuanto simbólica en locales de memoria y nombre y políticas de no repetición entonces eso siento falta de algo sobre cursos para policías sobre los instrumentos nacionales internacionales contra las torturas contra desapariciones forzadas curso para todos agentes de estado del sistema judicial de seguridad si también el informe final incluirá porque se trata de sancionar el pasado para impedir la repetición en el presente y el futuro gracias muchas gracias aunque hemos cumplido el término de la audiencia por creo yo la utilidad y significación de este espacio vamos a tomar unos minutos prestados de la pausa y voy a dar la palabra a cada una de las partes por tres minutos para que puedan explicar los aspectos aquí firmidos dejo la palabra tres minutos al estado en primer lugar muchas gracias presidente muchas gracias por sus preguntas vamos a tratar de hacer transmitir brevemente la información que nos han solicitado el tema de las reparaciones han venido avanzando incluso antes de que culminara el trabajo de la comisión por la justicia y la verdad el 27 de febrero del año 2016 el presidente Nicolás Maduro autorizó proceder a la atención integral de 408 víctimas directas e indirectas del periodo histórico 1958 1998 que llamamos nosotros atención integral toda la respuesta del estado para atención en salud becas dotación de vivienda pensiones es decir toda la respuesta institucional que se requiere para garantizar a esa víctima condiciones de vida digna o lo que la corte ha denominado como medida de satisfacción esas medidas han venido implementándose e incluyen por ejemplo la entrega de 265 pensiones a víctimas o 191 viviendas a familiares de personas que fueron víctimas de esos acontecimientos pero son insistimos acciones que vienen adelantando al estado venezolano incluso previo a la terminación del trabajo de la comisión por la justicia y la verdad bueno en primer término un poco para disipar algunas de las dudas que tenemos debo decir también a los peticionarios que somos coincidentes en algunas de las preocupaciones precisamente recuerden que la investigación de hechos históricos tiene no pocos retos desde el punto de vista de la investigación y no pocos retos desde el punto de vista del comportamiento institucional habernos logrado meter en los archivos históricos de las policías del área militar y del área de inteligencia fue un esfuerzo digamos titánico debo decir inicialmente y quiero referirme al caso emblemático del amparo entiendo la preocupación pero nosotros ya logramos reiniciar el caso de la investigación la comisión por la justicia y la verdad por el contrario lo que lo que dio un paso agigantado al permitir que se reinicie el caso de cero y tenemos la misma preocupación que ustedes respecto a la posibilidad de que sea la justicia militar que eso no fue el planteo inicial del ministerio público y ya tenemos una estrategia procesal para eso respecto a las víctimas del amparo si efectivamente fueron llamadas contamos con entrevistas de ellos con mucho detalle e inclusive tenemos una recreación virtual del hecho así que ahí en ese sentido hemos profundizado muy bien en la investigación en el caso de lo que decía nuestros amigos de la vicaría precisamente recuerden que este periodo y la ley se refiere a muertes y persecuciones por razones políticas en este caso es probable que algunas de esas causas no se encuentren allí porque no se determinó que fue por razones políticas pero nosotros cualquier violación de derechos fundamentales del pasado del presente o del futuro nos tiene que mover institucionalmente a procurar así que están las puertas abiertas para que vayan al Ministerio Público y trabajar en función de eso un poco lo que los comisionados nos decían que se está previendo en materia de reparación la comisión tiene una particularidad que es que ha logrado la sistematización de toda la información que da pie a las acciones penales esto es es decir la conclusión de la comisión no es el final de un periodo es por el contrario el principio de un periodo es el principio de un periodo porque los actos de investigación que ahí se han generado se hicieron conforme al ordenamiento jurídico actual es decir son actos de investigación que tienen vocación probatoria y que van a poder permitir el enjuiciamiento de personas y la posterior reparación una vez determinada así que esa preocupación queda disipada de alguna manera porque nosotros vamos a hacer las acciones penales donde estén los elementos y donde podamos sostenerlos el Museo de la Memoria se hizo en el Ministerio Público funcionó por dos meses y lo estructuramos de forma que sea itinerante puede estar en varias instituciones a la vez algunas de las fotografías que vieron allí son parte de eso y la responsabilidad para no repetición forma parte de las conclusiones a las que vamos a arribar y que vamos a ofrecer en el caso del Caracaso nada más debo decir que se exhumaron 125 osamentas creemos de verdad que es una de las circunstancias de violación masiva de derechos humanos más graves que ha ocurrido en el país y fueron identificados muchos de ellas y se les dio cristiana sepultura la causa sigue hay 8 personas acusadas y que están en juicio por ese caso así que también es bueno que la comisión conozca eso y estamos a la disposición de las víctimas para profundizar en aquello que haya que profundizar le agradezco y paso la palabra a la sociedad gracias señor presidente nosotros creemos que es muy importante que se establezca un cronograma de cumplimiento de las sentencias de la corte interamericana de derechos humanos como dijo el honorable comisionado Banuki es muy importante sancionar el pasado para impedir la repetición con relación al Caracaso lamentablemente a lo menos en los casos que ha documentado COFABIC que es la organización que trabajó esto por 28 años no hay ninguna ninguno de los restos que haya sido entregado a sus familiares con métodos confiables de identificación esa es una tarea impostregable hay que entregar los restos a las víctimas para que ellos puedan cumplir con ese mínimo gesto humanitario y eso está pendiente en la masacre del retén de Katia y en la masacre del Caracaso muchas gracias solo quería mencionar dos una preocupación en lo que tiene que ver con las garantías de no repetición por un lado que el estado venezolano lamentablemente no está cumpliendo con una de las recomendaciones de la corte interamericana precisamente en el Carso Caracaso que indicaba que había que desmilitarizar las labores de control del orden público y de seguridad ciudadana por el contrario esa militarización de estados labores se ha profundizado en los últimos años y hoy día tenemos situaciones tan preocupantes como el operativo de liberación del pueblo que ha cobrado cientos de víctimas en el país a través de los patrones de expulsiones extrajudiciales y todo lo que tiene que ver con la represión a las protestas a las protestas sociales por otro lado el estado mencionaba que en el pasado se promovía como práctica de los militares y policías la doctrina de seguridad nacional lamentablemente hoy día lo decimos con total responsabilidad desde el propio ejecutivo venezolano se ha promovido esta doctrina de seguridad nacional se ha sustentado toda la labor de represión a la protesta social sobre la teoría del enemigo interno y del enemigo externo y en materia de seguridad ciudadana también se está haciendo algo similar en el caso de las labores de seguridad ciudadana se ha dicho que el problema de la inseguridad en venezuela se trata de una actividad paramilitar y en ese sentido se ha justificado el uso excesivo de la fuerza en el caso de la protesta social ocurre lo mismo estos dos elementos que acabo de mencionar constituyen una seria amenaza para las garantías de no repetición y el estado está obligado a cumplir con estas recomendaciones de la corte interamericana para evitar que ocurran nuevamente hechos como los que acá se han descrito muchas gracias solo decir que la discriminación también es una persecución política y justamente los hermanos Landaeta eran perseguidos por su condición y eso también debería incluirse en una investigación seria muchas gracias agradecemos mucho esta audiencia y la participación la iniciativa del estado de plantear el análisis de este tema y los importantes aportes y planteamientos de representantes de la sociedad civil antes de concluir haremos una pausa y en siete minutos daremos inicio a la audiencia siguiente muchísimas gracias 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 por ver el video.